...comercial, pero la película estaba rodada en el año 46, y luego todo el año 46 hubo bastantes remontajes, por así decirlo. Pero digamos que cuando se estrena esta película, cuando llega a las pantallas, primero me parece en Inglaterra, se estrena antes que en Estados Unidos, y cuando llega a España, que es una película que se estrena normalmente en España, es el año 48, y ese es el año en que Camilo José Cela, por ejemplo, publica su libro fundamental, Viajar al Cárrea. En mi opinión, uno de los mejores libros de viajes que se han escrito, junto con algunos de Sommes en Bogan, el viaje de Washington Irving, y bueno, creo que es un libro fantástico. ¿Estás tú de acuerdo? Porque siempre lo hemos hablado, ¿verdad? Sí, pero... Viajar al Cárrea es una maravilla. Es el año también que Tennessee Williams obtiene el premio Pulitzer con su obra Un tranvía llamado Deseo, otra obra que ha sido, pues, una piedra angular del siglo. Un fanático asesina en la India a Gandhi, el hombre que había conseguido la independencia de Gran Bretaña con su política de no violencia, y también, sin ninguna duda, una de las figuras que hay que elegir con los dedos de una mano del siglo XX sería, naturalmente, Gandhi. El año 48 llega al Madrid el cantante mexicano Jorge Negrete y provoca el delirio entre el público español, sobre todo el público femenino. Hay muchísimos testimonios que hablan de la llegada de Negrete, mucho más que la que pudieron imaginarse ustedes con los Beatles. Por cierto, los Beatles en España no armaron tanto, porque era el año 65 y todavía no estaba aquí la cosa para ello. El bloqueo por tierra que los soviéticos imponen a Berlín obliga a los aliados a crear un gigantesco puente aéreo para abastecer a la ciudad. Cada hora llegan varios aviones llenos de artículos de primera necesidad, y realmente es una de las imágenes más bonitas sobre el cielo de Berlín, ¿verdad? Que iban continuamente, continuamente. Bueno, el compositor austriaco Frank Lear, autor, entre otras, de la Viola Alegre. Se crea en España un instituto de humanidades que organizan Ortega y Gasset y Julián Marías. En Hungría detienen al cardenal Michenki, que dará pie a una película. ¿Se hizo una película sobre lo de Michenki? El prisionero. Eso es, el prisionero. Con Alec Guinness, ¿no? Sí, de Glembly, creo. Peter Glembly. El poeta y dramaturgo Thomas Elliot, autor de Asesinato en la Catedral y Cocktail Party, obtiene el premio Nobel de Literatura. Fallece George Bernanos, autor del diario de un cura rural, que después Robert Bresson adaptaría para el cine en una película extraordinaria. Y este es el año en que desaparece el inventor del cinematógrafo, Luis Lumière, también David Griffith, otro inventor del cine, por supuesto, porque convirtió en arte del siglo XX uno de los más grandes fenómenos que vivíamos y que se vivirán en mucho tiempo, como fue el cine. También fallece uno de los directores más grandes que han existido, el ruso Sergio Mihailovich Einstein, el director de La Corazada Potengin. Es decir, que casi son tres figuras imprescindibles. Melié, David Griffith, Einstein. Uno porque inventa el cacharro, otro porque crea el arte con ese cacharro y otro porque inventa el montaje prácticamente con sus películas. Y nada más, digamos para terminar, que nacen los transgresores que provocarán revolución en los transmisores, que provocarán una revolución en el mundo de la comunicación. Y vamos con la película. Yo decía lo de Rita Hayworth, porque a mí me parece que con el pelo largo, con el pelo corto, con melena ondulada o risa, sigue siendo una de las mujeres más atractivas que ha dado el cine. Y a mí particularmente en esta película me parece que tiene una carnalidad, una sensualidad especial. Por cierto, se fuma mucho también en esta película, ¿no? No es solo como esa blanca, ¿no? Toda la película... Es que como lo he vivido en mis carnes últimamente, es decir, hay que ver cómo se fuma en las películas. Se fumaba más adelante. Las películas en los años 40, es que, bueno, esta película empieza con que dice, le doy un cigarrillo. Y no solamente coge el cigarrillo, sino que lo guarda. Y luego acaba fumando. La película es que pivota alrededor de Rita Hayworth. Yo creo que eso es un... porque es una película de fórmula para arrancar. De momento, y yo creo que la genialidad de Orson Welles precisamente está en superar que se trata de una película de fórmula. La película pivota sobre Rita Hayworth, si nos dan a elegir, tú te quedas con la rubia y yo me quedo con la morena. Es decir, que a mí me gusta más Rita Hayworth con el pelo largo, etcétera, más que con el pelo corto. Pero hay una cosa que tú has dicho que a mí me llama la atención. Bueno, no solamente pivota, es que los títulos de crédito empiezan con Rita Hayworth a Colombia. Bien, Rita Hayworth. Bien. A mí me llama la atención algo que tú has dicho, porque yo creo que estás muy en lo cierto. La película es una película muy personal, un diálogo mudo entre Rita Hayworth y Orson Welles. Yo tengo esa sensación, pero me parece que Orson Welles es muy cruel con Rita Hayworth en esta película. Hasta el punto de que no solamente la corta el pelo y fin, todo eso que ya he dicho antes, sino que es la mala de la película. Y finalmente muere, muere arrastrándose por el suelo en un plano, para mí, feo, porque ya ni siquiera está guapa. Y la película acaba con él. Es decir, la película acaba con el vencedor en ese plano tan bonito que tú has mencionado antes, con la grúa, etcétera. O sea, que yo creo que en esta película hay más debajo que encima. No es que no me deje llevar de las subpictorias que están en las películas, pero realmente hay más debajo que encima. Pero si fuera, muere en sus brazos. Ni siquiera. Claro, prácticamente. No muere arrastrándose por el suelo. Nadie es muñeca una de estas en donde le podías pegar un tiro, pero muere en tus brazos. Bueno, esa es una de las razones por las que la película no gustó nada en la Columbia, ¿no? Lo de vencedor me parece muy relativo, porque el película acaba con él, que está solo y que dice que no dejará de pensar en ella, porque al principio ya ha dicho que metió la pata y que sigue pensando en ella. Es una película que es de un superviviente y que en el fondo ha sido víctima de ella y todas las historias, y la abandona al final, pero no es el mismo tipo de abandono con el que Humphrey Bohr deja a María Astor en manos de la ley al final con Valdés tampoco. Dentro de que es muy típico del género que la mujer sea la mala. Y en este caso es una mala bastante astuta, porque la verdad es que al final, dentro de lo que se puede deducir de la trama, parece que quien anda fundamentalmente moviendo hilos por todas partes es ella, y que además, desde el primer momento, cuando tira el bolso, tira el bolso con la improbable esperanza de que lo encuentre él y la acuda en su ayuda, siendo víctima de ese juego de caballero andante con el que se presenta. Este inicio que tiene la película, totalmente insólito. Luego he leído que a Willis no le gustaba y que quería cortarlo. Yo lo siento, pero la primera vez que en la película, lo que más me gustó de la película fue ese principio, y después de verla once veces, doce veces, sigue siendo lo que más me gusta de la película. Ese arranque precisamente en el Central Park, y el que se acerca a la calesa, y le ofrece... Eso es un arranque inolvidable. Eso sí le gustaba, eso sí le gustaba. De hecho, él quería haber prolongado las imágenes con ella en el carro. Lo que no le gustaba, porque consideraba que lo había rodado muy mal, era la pelea con los agresores. Efectivamente tiene un toque como de serial, ¿no? Es una pelea rodada un poco con esos brincos que pegan los asaltantes, esos puñetazos un poco descabellados. Es una escena rodada incluso más en unas tomas así largas, un poco torpes, que contrastan además con la pelea que luego él tiene en el juzgado, que ya sí que es una pelea muy de Orson Welles, muy barroca, con objetos lanzados al cristal. Sí, pero él da ahí un momento en que deja unas instrucciones a la Columbia, que como siempre que dejaba instrucciones, no le hicieron nunca más el editor del caso, en la que no hacen caso de ni una de las cosas que hice, y una de ellas era cortar toda la escena inicial y empezar en otro sitio. Lo cual a mí me hubiera parecido un error absolutamente morrocotudo, porque podías haber suprimido, haber aligerado o haber derrodado la pelea, pero quitar ese principio, para mi gusto, lo hubiera destrozado. Por otra parte, ese principio tiene sentido gracias a la voz en off, que es un añadido al final, que yo no me imagino muy bien esta película sin voz interior del personaje. O sea, que son esas cosas que, en parte por la casualidad y por las presiones de fuera, al final acaban siendo buenas. A mí eso me recuerda al caso de la voz en off de Blade Runner, que cuando hace el montaje del director Ridley Scott, va y le quita la voz en off y, a mi modo de ver, lo estropea completamente. O como, por ejemplo, la segunda versión que hay de Río Rojo, en la que resulta que la primera estaba con el libro, en lugar de con la voz en off de Walter Brennan, creo que funciona muchísimo mejor con la voz que con el libro. De todas maneras, la voz en off plantea un problema, un curioso problema, me imagino que Prada me va a seguir en esto, y es por el problema del punto de vista. La película es muy errónea en el punto de vista, porque se supone que la está contando él por culpa, gracias a la voz en off, y sin embargo, se suceden escenas entre Bloom y Grisby, entre Bloom y Bannister, entre ella y su marido, en la que él no ha estado nunca presente, y que son escenas que, además, suceden simultáneamente a la acción. Es decir, no es que él las haya podido conocer posteriormente. Es decir, la voz en off termina siendo muy buena para entender al personaje, pero narrativamente me parece un error. Y se rompe el punto de vista. Sí, pero nunca el punto de vista de una película es unitario, ni normalmente, salvo en una película que a mí me parece totalmente errónea, solamente se muestra lo que él ve directamente. Cuando está contando, y sobre todo retrospectivamente, está contando la reconstrucción que él ha hecho de todo lo que ocurre, y eso pasa en todas las películas que son de punto de vista de un personaje, siempre están llenas de cosas que no han podido ver.